Las niñas, porque son niñas, esto es lo primero que quizás hay que decir, que están ahí, son víctimas también de violencia machista. La explotación sexual es una forma de violencia machista y por eso creemos que este plan debe de ser un plan de choque urgente con medidas específicas que tengan que ver con la lucha contra las violencias sexuales y de manera particular la explotación sexual. Consiste principalmente en tres medidas. Hoy las hemos desarrollado con las comunidades autónomas de manera preliminar, digamos. Tenemos que seguir trabajando con ellas para poderlo aprobar en una conferencia sectorial y quiero detallar brevemente cuáles son las fundamentales. En primer lugar, lo que tiene que ver con la formación. Creemos que todos los profesionales que trabajan con los menores y con las menores evidentemente tienen formación en la materia, es evidente, pero está claro que también tiene que haber formación específica en lo que tiene que ver con la detección precoz de la explotación sexual y cualquier forma de violencia contra las mujeres. En este sentido, el Ministerio de Igualdad se va a ocupar de poder hacer esta formación para todos los profesionales y las profesionales del sistema de protección a la infancia. Creemos que ponernos las gafas moradas va a ayudar a detectar mejor cuáles son estas víctimas, cuáles son los contextos que permiten que se siga reproduciendo esa violencia y ahí creemos que podemos mejorar. En segundo lugar, cómo tenemos que actuar una vez que tenemos estas gafas puestas. Creemos que tiene que haber una guía de actuaciones concretas que permita saber qué hacer ante una situación de este tipo. Es evidente que ya existen muchos protocolos de actuación y hay otros que se tienen que trabajar que tienen que ver con los distintos tipos de violencia que sufren los menores y las menores. Pero creemos que cuando se trata de la violencia machista y la explotación sexual, insisto, es una forma de violencia machista, creemos que podemos hacer unas instrucciones más claras de cuáles tienen que ser los protocolos de derivación, a qué recursos tienen que acudir estas niñas y estas adolescentes y, sobre todo, cómo podemos ayudarlas a salir de esta situación de violencia y que se recuperen como víctimas que son. Y, en tercer lugar, y tiene que ver con esto que acabo de decir, cuáles son los recursos a los que las podemos derivar una vez que ya tenemos estas instrucciones.